hola amigos qué tal cómo están bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo juan carlos reche requena desde málaga está pidiendo un chamamé precioso peoncito de estancia una belleza bien nosotros lo vamos a hacer en la menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre vamos viendo paso a paso la introducción yo toco es así no 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 bueno esto es un comienzo vamos a empezar por ahora con la intro bien vamos a ver la intro que sacamos para este tema ustedes saben que siempre tratamos de hacer por un lado algo simple por otro lado algo que tenga que ver con el tema que tenga la esencia de la intro no no desvirtuar la y por otro lado con los recursos que tenemos en este caso una sola guitarra tratar de evaluarnos de rasguido y un poco de punteo y bueno eso es todo el combo que conforma la intro las intros que hacemos en este caso es de la misma forma tratando de buscar esos recursos para que quede algo lindo en este caso vamos a hacer eso miren yo pongo un re menor con la cuarta al aire fíjense que con estos dos dedos estoy tocando la segunda y la tercera a la vez bueno entonces empezamos la primera no pasa nada a ella pasamos al primer traste de la segunda y seguimos tocando esas dos cuerdas sacamos el dedo y seguimos tocando esas dos cuerdas porque la melodía es pero imagínense si tocamos eso solamente sin tener ni siquiera una guitarra rítmica y menos un acordeón un bandoneón entonces quedaría algo muy muy pobre por eso tratamos de buscar de la vuelta entonces vamos de nuevo y ahí pongo un la menor y toco quinta con la segunda y la tercera a la vez seguimos en la menor tocando esas dos cuerdas la segunda y la tercera vuelvo a tocar la quinta toco de nuevo dos veces más al aire esas dos cuerdas de nuevo ahí pongo el la menor y toco quinta cuarta y tercero a la vez como mi mayor y toco sexta segunda y tercera entonces en mi mayor sexta segunda y tercera tercera en el segundo en el primero y pongo un la menor esto quedaría así fíjense que al tocar la tercera en el segundo y el primero también toco la cuarta y en la menor rasgueamos el ritmo de chamamé la séptima si le quieren agregar este dedo acá en el tercero de la primera también queda bien yo de hecho lo hago bien bueno vamos a ver esta primer parte y la segunda parte lo dividimos en dos partes para que puedan entenderlo mejor la segunda parte vamos a poner este acorde miren dedo 1 en el quinto traste de la primera dedo 2 en el sexto de la segunda y dedo 3 en el séptimo de la tercera y vamos a tocar la cuarta esto vendría a ser como un re menor entonces tocamos la cuarta eso es lo que tenemos que hacer cuarta la mano así hacia abajo hacia arriba y un chasquido volvemos a bajar miren y subimos con el pulgar cuarta y volvemos a bajar con la mano así pero ya vamos a hacer un fechismo acá en el séptimo y sacamos con el menique entonces de nuevo cuarta lo mismo movimiento que al principio hacia arriba y acá vamos a poner media cejilla en el quinto traste tocamos la quinta y hacemos lo mismo y ahora vamos a poner el último acorde a modo inusativo como si fuera un re mayor pero en el cuarto y quinto espacio traste y hacemos lo mismo tocamos la sexta en este caso y hacemos los mismos movimientos nada más que el menique lo vamos a hacer tocar el quinto traste y soltamos bien entonces esos tres estas tres posiciones los tres acordes serían así y terminamos poniendo nuevamente media cejilla en el quinto traste y tocamos quinta y primera segunda tercera y ahí ya arrancamos en la menor la canción todo junto y bien lentito sería así ahí se arranca ya arrancamos en la menor fíjense que estos movimientos de acá son muy sutiles es un toque es muy importante disculpen que fuera así pero no me quiero olvidar son muy importantes las cuerdas graves de tocar porque es lo que va a hacer que siga sonando mientras hacemos lo de abajo y eso llena y y y ahí arrancamos en la menor bien amigos espero que les haya gustado trate por todos los medios de que sea una linda intro que tenga que ver que tenga la esencia de este tema y que podamos tocarlo con una sola guitarra sin tener que hacer muchos malabares y que nos quede vacío o no es todo un desafío que espero que haya quedado bien bien amigos hago de nuevo la intro y entramos con el chamamé y los acordes y ahí en la menor como les dije empezamos la séptima la séptima la menor 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 recién la menor ahí pasamos a un fa mayor entonces recié la mayor mi séptima y la última estrofa con estos mismos acordes Y ahí terminaría la primer parte, amigos. Bien, viene nuevamente el interludio y empieza la segunda. Bueno, vamos a verlo. Segunda parte. Pero se turiza el camino con la frutita del talán. Y el chañaral, tu vecino, le va perfumando el alemán. Hubo el piquichín, miel de camalluí, fruto lúbata y piscingachotas. Paquiano de masa, bebé, no donde hay. A dres de vivir sin miedo y sufrir. No se escapa una y con fe de su alrededor. La tierra lo crió como el guía de su mar. Machorro de viaje largo. Que duró su patinar. Destino sin una guerra. De silencio y soledad. Los pajaritos del monte le saludan al pasar. Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Bueno, el final, siempre digo esto. Háganlo ustedes con su propia versión. Yo lo terminé así porque no es un tema que lo tengo elaborado. Pero, bueno, lo importante es que lo puedan aprender a tocar, ¿no? Que puedan sacar una intro, que puedan tocar con los acordes que van. Y, bueno, cada uno va a hacer su propia versión. Seguramente mucho mejor que lo que lo hice yo. Amigos, nos vemos en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música.